Bueno, mire, voy a entrar en una entrevista importante y está con nosotros el director de Seguridad del Mundo González. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, señor. Gracias por la invitación. Estamos aquí. Y tenemos el micrófono abierto cuando se alcanzó a escuchar la voz de Claudia. ¿Cómo está, Diego? ¿Es Claudia... Juanita. ¿O no? Juanita. Juanita. ¿Isabel es usted? Perdón. Sí, Juanita. Bueno, ¿y usted es? Claudia. Claudia. ¿Usted es del departamento? De atención a víctimas especiales. De atención a víctimas especiales. Hoy tenemos... Y aquí la señorita es... Coordinadora del Departamento de Prevención Delictiva. Bueno, pues muy a loco todo esto con estas jovencitas que vienen contigo, director, porque... Pues tú sabes lo que ocurrió por ahí en Montalegre, que fue algo que nos conmocionó. Sí, una desgracia que nos impactó a todo el país, ¿no? Y al mundo. Sí, al mundo, porque esto rueda en todo el mundo. Pensábamos que únicamente en Estados Unidos pasaban este tipo de tragedias, pero pues bueno. Pero bueno, se pudo conocer ahí que este muchacho, porque dicen que un niño, ¿no? Pues ya es un jovencito, ¿no? Sí, ya estamos hablando. Ya estamos hablando de un adolescente de tercer año de secundario, una escuela de un nivel muy importante allá en el... Sí, sí, pues es lo que más impacta, ¿no? A veces pensamos que por el nivel de económicos, o no sé cómo se le llame, pensamos que no pasan, pero sí, pues mire, ahí está la tragedia. Sí. Este, estábamos platicando y él de que un niño muy, muy especializado, ¿eh? Muy, muy bueno, muy certero. Es un joven, un joven, un joven. Sí, un joven, sí. No se imaginamos, muchachito de tiempo. Un joven muy, muy especializado en tiro, ¿eh? Y digo en tiro porque nosotros como policías, hay compañeros cuando acudimos a las prácticas de tiro, hay compañeros que lo hacen con temor, ¿eh? Lo hacen con temor, no sé si por la experiencia o por lo rápido de la práctica de tiro o el tipo de ejercicio que se lleva a cabo. Y a veces nosotros como instructores vemos el temor, ¿no? El miedo de los compañeros al realizar el disparo y ahí el niño, o sea, desafortunadamente el video salió ahí en las redes sociales y es lo que impacta. No debía haber salido eso, pero... No, no, no. Es lo que impacta y vemos un joven, un joven, porque no estamos hablando de niño, vemos un joven muy, muy preparado en esa cuestión. Ahora, ¿qué nos enseña esto? Bueno, pues a medir, tomar medidas preventivas y yo donde voy aquí con... Así es, ¿verdad? Pues bueno, cabe hacer mención, ¿verdad? Que no nos lleva esto a hacer la prevención, sino que la prevención la tenemos activa diariamente aquí en el Departamento de Prevención de la Dirección de Seguridad Pública. Yo estaba seguro de que ya el programa de mochila, ¿cómo se llama? Operativo mochila. Operativo mochila, ya ve, y no, sigue el... Ok, no, claro que sí, el operativo mochila siempre lo hemos tenido activo, ¿verdad? Nada más que se lleva a cabo mediante algunos lineamientos, ¿verdad? Que más que nada es la participación de los padres de familia, de la sociedad de padres de familia. Ok, primero que nada es por medio de un oficio que se hace llegar ante la Dirección de Seguridad Pública. Después de eso viene la entrevista con los directivos del plantel, los cuales nos manifiestan cuál es la problemática que tienen dentro de su plantel, ¿verdad? Y que varía de una aula a la otra. Entonces, según las sospechas que los directores del plantel tienen, ¿verdad? Nosotros les solicitamos que dentro de su reglamento tengan una autorización por parte de la sociedad de padres o los padres de familia en sí, los cuales autorizan a su vez que sus hijos sean, pues, estén... Pues que se les pueda realizar más que nada revisiones continuas, ¿verdad? El hecho de que realicemos un operativo mochila un año, una vez al año, ¿verdad? En cada plantel educativo no nos previene o no nos está asegurando de que en ese plantel educativo no se encuentre algún tipo de armas, algún tipo de arma blanca de fuego o algún tipo de drogas, ¿verdad? Más que nada. Entonces, por eso es que tienen que ser de una manera sorpresiva y eso en petición de los directivos del plantel, pero siempre y cuando esté la coordinación con los padres de familia. Y sobre todo, ¿verdad?, hacer mención que nosotros siempre que realizamos los operativos mochila tratamos de estar en coordinación con el Departamento de Derechos Humanos. Más que nada que ellos estén, pues, vigilando el trabajo de seguridad pública de los elementos que no se les está violentando el derecho a los niños, ¿verdad? Y que nosotros en ningún momento, sobre todo, tenemos contacto con su persona ni con sus propiedades. Por eso en Monterrey desaparecieron ese programa de mochila segura, porque decían que se violaban los derechos de los jovencitos, de los niños y de las niñas y lo quitaron. Pero aquí no hay ningún problema, ¿no? Claro que no, hasta el momento no lo hemos tenido. De hecho, ayer nos entrevistamos con el Coordinador de Derechos Humanos, el cual manifiesta que en relación a... dentro de nuestro municipio no ha existido ningún tipo de recomendaciones en relación al operativo mochila verde. Entonces, pues, por lo cual se les hace la invitación o se les hace extensiva, más bien, la invitación a las escuelas que tengan el interés o la inquietud de que se realice un operativo mochila dentro de su plantel educativo. Estamos con las puertas abiertas para atenderles en cualquier momento. En todas las instituciones educativas, estamos hablando de las escuelas, ¿van de qué de melenas, nada más de secundario o van de secundario? No, no, en todos los niveles educativos. ¿A ustedes que hay algún problema, que digan, este lugar es un poco más difícil de la escuela de algo, de este sector o de esta colonia? Ok, desgraciadamente, pues, la ciudad se divide por sectores o polígonos, ¿verdad?, los cuales los marcan, los marcan, pues, límites en cuanto a la ciudad. Pero también dentro de los polígonos existen polígonos de riesgo, sectores de riesgo. Entonces, no nos tenemos que enseñar a etiquetar ni a estigmatizar a las personas, ¿verdad?, pero más sin embargo, el hecho de que te encuentres en un entorno donde se maneja mucha violencia familiar o el contacto con las drogas, pues, también te hace un poco más vulnerable a que estés en contacto con ellas. ¿A qué llegan ustedes? ¿Por qué es esto? ¿Por qué se presentan estos cuadros tan tristes? ¿Es los valores perdidos dentro de la misma familia, comandante? Sí, yo creo que le, se acuerda que le comentábamos en una ocasión cuando tuvimos el problema de la muchachita, también la desgracia esa que pasó aquí en Delicias, este, comentaba yo mucho los valores en la familia. Yo creo que están perdidos, ¿eh? Están perdidos totalmente. Aquí la oficial Claudia, que es la encargada de prevención, ellos están siempre con eso. Ya notaron ustedes esa pregunta. Juanita, 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 ella es la encargada del grupo de atención a víctimas especiales. Ella vive a diario, señor, a diario vive con ese tipo de problemas, la violencia familiar, este, el... Comisión de Cuidados. Comisión de Cuidados. Sí, ella está especializada y está día con día, este, en ese tipo de problemas, ¿eh? De ahí el puente para su intervención sobre esto, ¿verdad? Sí, mire, este, nosotros hemos notado en el departamento que hay una falta de comunicación bastante grande entre padres e hijos. Entonces, desgraciadamente la situación económica de nuestro país ha venido a afectar nuestro entorno. ¿A qué me refiero? Que ahora mamá tiene que salir a trabajar, entonces no hay al cuidado del menor a ninguna persona. Entonces, ¿qué es lo que hace el menor? Bueno, pide consejos, habla con otras personas que muchas veces no son las adecuadas y dan un, pues, un mal consejo. Entonces, de ahí viene muchas repercusiones. Entonces, el Departamento de Atención a Víctimas Especiales está formado por agentes de seguimiento, pero también tenemos un grupo de psicólogos que nos viene atendiendo todo lo que son víctimas de violencia familiar, abuso sexual, violaciones menores ingobernables, y es aquí donde trabajamos en coordinación con el Departamento de Prevención. El Departamento de Prevención acude a las escuelas y tiene contacto con los directivos con este tipo de problemática y ellos nos lo canalizan a nosotros y nosotros intervenimos. ¿En qué manera? Bueno, acudimos al domicilio, le decimos a los padres que es importante que acudan a terapia dependiendo de la situación que esté pasando aquí con el menor, pero desgraciadamente, este, le restan importancia a la atención psicológica. ¿Por qué? Porque piensan erróneamente que acudir ante un psicólogo es sinónimo de que estás loco y no es así. Claro que no. Ahora, algo muy importante también, la violencia dentro de la familia, que los niños ven, la discusión y a veces las agresiones físicas entre ambos cónyuges, también eso es fundamental para que el niño vaya también adquiriendo, ¿verdad? Sí, claro, también a esto pues se le suma la poca atención que tienen los padres y que todo este tipo de situaciones que ven dentro de la familia ya lo ven normal, entonces para ellos existe violencia dentro de tu entorno familiar y ellos dicen no, entonces, no, pues es que, pues sí, mis papás se pelean, pero pues cada fin de semana cuando él toma, ¿entiendes? Entonces ya lo ven normal. Se van enseñando a justificar. Y justifican las acciones a veces de los padres y pues desgraciadamente muchas veces también seguimos ejemplos. La gente opina que una persona como ustedes se vuelve insensible por tanto que ve, pero ¿a poco eso no es cierto? Hay tristeza, usted les embarga la tristeza. ¿Verdad que sí? Sí, es bastante triste. Bastante triste. Entonces, también nosotros como servidores públicos, pues tenemos que estar acudiendo a psicólogos para desahogar todas estas frustraciones, ¿a qué me refiero? De que acudes a ciertas llamadas de violación y ves el entorno que ya está muy desestructurado, entonces no se puede hacer más por parte de seguridad pública, entonces canalizas ya sea al DIF municipal, al estatal, al Instituto de la Mujer, al CEPAVI, pero pues si no hay un interés dentro de su entorno, pues no, por más que pongamos nosotros todo en nuestra parte, si la familia no quiere salir adelante no se va a poder. ¿Qué mensaje darías? Que estén, que agarren un tiempo para sus hijos, que tomen ese tiempo de calidad. Yo sé que trabajamos, yo sé que la necesidad nos hace salir de nuestros hogares, pero 10 minutos, hablen con sus hijos, abracenlos, digan lo importante que son para ellos. Bueno, y este, Claudia, ¿cuál sería el mensaje? Ok, pues yo primero que nada le solicito, ¿verdad?, de la manera más atenta que se activen como ciudadanos, en muchas ocasiones nos enseñamos a etiquetar y estamos criticando y todo eso, y podemos hacer mil cosas, pero si también nos dedicamos a llevar acá una prevención, una prevención con participación ciudadana activa, más que nada en realidad podremos generar mil cambios, y como lo menciona mi compañera, ¿verdad?, la comunicación con nuestros hijos es fundamental, pero siempre y cuando sea una comunicación, pues asertiva, de una manera que nos enseñemos en realidad a escuchar, no va a estar nada más haciendo otra cosa, a lo mejor hasta en las redes sociales, ¿verdad?, y el hijo a un lado nada más ahí. Entonces, enseñémonos a ser padres. Enseñémonos a ser padres, esa expresión con esa nos queda muy buena. ¿Cuándo te? No, pues muy importante, ¿no?, los comentarios aquí de las compañeras, las jefas de los departamentos, y nosotros invitamos a la ciudadanía, señor, aquí por medio de su espacio, invitamos a todas aquellas personas que estén violentadas, aquellos niños, hijos rebeldes que tengan, acérquense a los diferentes departamentos aquí de la Dirección de Seguridad Pública, hay muy buenos compañeros, muy preparados, ya con carreras, en licenciaturas en psicología, en criminología, este, tenemos la gente suficiente para apoyar este tipo de casos. Entonces, sí, acérquese a toda la ciudadanía, le decimos, acérquese a la Dirección de Seguridad Pública, y se les va a apoyar con los diferentes grupos que tenemos aquí en la misma dirección. Gracias por estar aquí. Gracias. Gracias, señor Claudia. Juanita, muchas gracias. Gracias a usted. Gracias, señor. Señor, estamos a las órdenes, este, y aquí nos vemos el próximo viernes. ¿De veras? Sí, muy bien, ahí le debemos dos, pero aquí estaremos, tres y diez.